30 años se pasan así. ¿Así? Sí, junto a trillones de tostadas, dips, incontables pastas, ocho rocientos postres, treinta y tantos, treinta y pico o treinta y todos. Al final los años son para vivirlos y nosotros tenemos la dicha de vivirlos junto a ti. ¿Qué sos Tony? Treinta y tantos mimando tus sentidos. Tony, renovando lo bueno cada día. ¿Qué sos Tony?